Ha entrado Marinkovic, ahí le tenemos. Vania Marinkovic, creo que estaba pisando para adentro Marinkovic. Estamos en la previa, Pedro. Llega Bitsy-Basconia de una de las mejores rachas de toda la temporada. Ayudando en la subida del balón. Balón para Marinkovic. Ahí tenemos Jedraitis de tres. El triple frontal es el segundo en su cuenta particular para Jedraitis. Son otros dos, que es Lenovo-Tenerife en casa. Y fíjate, hablaba Astur y la canasta para el 17-30. Jason Granger. Decía Ainho que se marchara de la zona del bloqueo. Balón para Marinkovic, pasita 3 de Marinkovic, canastón para Marinkovic. El equipo local de Lenovo-Tenerife, pues Granger con el balón, se pasea por la pintura, la saca por fuera. Marinkovic de tres, para adentro Marinkovic. Vaya manita. Falta con el cuerpo. Ahí tenemos el pase de Granger, cruzándose por la zona. Kyle Witcher. 31-40. La respuesta, Marinkovic. Otro más en su cuenta particular. No se está cortando un pelo, Vanya Marinkovic. Habrá un par de posesiones todavía. Balwin. El balón para Balwin, la saca por fuera. Marinkovic de tres. Es el triplazo de Marinkovic. Madre mía, cómo está Marinkovic. Vamos a ver.